Donde nadie cree, donde el mundo es mío y tú y yo también Donde no hay mentiras, donde no hay por qué Donde todo el juego es todo también Donde se va a venir a mí, todo lo que te toquí Donde se va a venir a mí Quédate conmigo al encender el sol Al poner los miedos del corazón Donde no hay mentiras, donde no hay por qué Donde no hay mentiras, donde no hay por qué Donde se va a venir a sentir todo lo que te toquí Donde se va a venir a vivir en tu cuerpo Donde se va a venir a vivir en tu cuerpo Donde se va a venir a sentir todo lo que te toquí Donde se va a venir a sentir todo lo que te toquí Porque solo puedo por ti, llévate a vivir en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo.